En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Me estoy muriendo, me estoy muriendo, lo noto, te lo juro, veo la luz Muchachos, esperen un momento ¿Ah? ¡Yo! ¡Goku! ¡Papá, ¿dónde estás? Les estoy hablando del otro mundo, solo quiero que escuchen esto ¡Señoras, su hijo está viendo porno! ¡Papá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya basta, Freezer! ¡Gracias! 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 ¡No te lo perdonaré! ¿Cómo te atreves? ¡Gracias! ¡Gracias! Eres un maldito. Eres un maldito. Eres un maldito.